hola buen día bienvenidos al canal de histología animal y vamos a probar un vídeo con algo diferente este es el adivina quién de la histología y me lo han pasado varias veces cuando estuve dando clases de histología animal así que vamos a darle una intentada y a resolver cuáles son los tejidos que se encuentran aquí pero para que no quede únicamente con las respuestas de los tejidos que aparecen en las fotografías les voy a pasar cómo encontrar estos mismos tejidos y cómo se explorarían en histology guide cuánto tiempo te tardas en identificar un tejido yo les he dicho a mis alumnos que no te tardas más de 4 o 5 segundos en darte cuenta si conoces el tejido o no cuando conoces el tejido de inmediato tienes una idea por lo menos de algunas de las opciones de qué órgano de qué estructura estás observando y cuando no tienes idea te puedes quedar dos horas viendo en el microscopio y la verdad es que la respuesta no va a llegar por arte de magia entonces lo que vamos a hacer es resaltar dos o tres características de cada uno de estos tejidos para guiarnos en su identificación no vamos a mencionar gran cosa sobre sus funciones ni sobre la estructura en general que se encuentra aquí pero si vamos a dar una referencia rápida entonces vamos a acomodar esto del lado izquierdo el adivina quién y del lado derecho vamos a tener el histology guide el enlace para acceder a histology guide lo voy a dejar en la descripción y de todas formas aquí vas viendo cómo se accede a las fotomicrografías si eres un poco ñoño como algunos de mis amigos y yo podrías intentar identificar los tejidos que te voy mostrando en lo que los encuentro en las laminillas virtuales así de una vez repasas tus conocimientos sobre histología y sobre identificación de tejidos también puedes ver y anotar cuántos estuviste correcto y sobre qué características te pudiste haber equivocado en los que no atinaste en la primera revisión si eres estudiante de histología te puede servir como repaso y si eres profesor es un buen juego que puedes hacer con tus alumnos así que vamos directo del lado izquierdo a ver cómo nos resulta esto vamos a acercar de este lado y tenemos aquí este corte este corte en lo que vas pensando qué tipo de tejido es se va a encontrar en capítulo 5 y seguramente lo vamos a observar en aquí vamos a quitar esto y un buen campo podría ser este aquí estamos viendo casi el mismo tejido este es un corte de hueso compacto en posición transversal el corte del hueso de la masa ósea es en posición transversal y observamos una ostiona aquí del lado izquierdo obviamente en el adivina quién por la resolución que presenta pues se ve un poco pixeleado no encontré una imagen con mayor definición que está con la que vamos a estar jugando así es que pues me van a perdonar que a veces no se vean todos los detalles lo bueno es que tenemos la laminilla virtual del lado derecho entonces voy a tratar de no entretenerme tanto entonces tenemos un canal de havers capas concéntricas de osteocitos estos son osteocitos dentro de lagunas estas rayitas que se alcanzan a notar aquí son canalículos que están comunicando un osteocito con otro y toda la estructura completa es una osteona una osteona de hueso compacto siguiente esto esto parece una glándula y esta glándula tiene dos colores distintos en lo que piensas cuál podría ser la respuesta correcta yo me voy a mover a este tema a ver si por aquí viene alguna de las imágenes que me gustaría encontrar no esto probablemente venga en otro aquí está y creo que este color se va a aparecer más entonces quito esto ok glándula parecen glándulas parecen acinos son acinos y tienen estas zonas de un color más intenso así es que vamos a buscar un campo parecido en lo que le damos una explorada no se ven otras estructuras los así no se ven más o menos concentrados quizá está esta parte no se parece tanto donde podríamos ver una parte parecida vamos a explorar ya viste qué órgano es quizá algo así ya no le puedo dar más aumento así es que no puedo ver las células del tamaño que se observan del lado izquierdo pero como puedes ver aquí está el mismo tipo de tejido con un color vasófilo moradito más cercano a los núcleos y una coloración rojiza como granulada en una porción más apical de la célula esta zona rojiza está compuesta por unos gránulos que se llaman gránulos simógenos pertenecientes a las células pancreáticas de los acinos pancreáticos exócrinos este es un corte de páncreas de acinos pancreáticos también lo podrías encontrar o te lo podrían preguntar como páncreas exócrino vamos a la siguiente esta es muy sencilla seguramente ya tienes una muy buena idea de cuál de cuál aminilla es y de qué órgano es vámonos quizá por cualquiera de estas partes en la corteza esto lo podríamos encontrar a ver algo que se parezca como puedes ver este no está planeado porque no se debe haber quitado esto esto lo vamos a ver más o menos así esta estructura es la misma que esta que se encuentra del lado derecho y demuestra un glomérulo renal este es un glomérulo este es otro glomérulo aquí de la laminilla virtual aquí alrededor del glomérulo estamos observando tubos contorneados tubos contorneados proximales de una coloración más intensa de citoplasma y tubos contorneados distales con un epitelio cúbico más pequeño y con una luz más abierta mejor definida y una coloración de citoplasma más clarito en el adivina quién nos alcanzan a distinguir muy precisamente cuáles son los dos tipos de tubos contorneados este sería un tubo contorneado proximal y este pedacito sería un tubo contorneado distal pero es un glomérulo de la corteza renal ¿de qué órgano? de riñón obviamente vamos al siguiente para no tardarnos este está muy sencillo vamos a buscar en las laminillas estas son células alargadas y parece que tienen los núcleos periféricos entonces la vamos a buscar en este capítulo y de estas laminillas vamos a encontrar quizá esta vamos a quitar el flash nos acercamos a una porción cualquiera y vamos a ver que como le atinaste esto es un corte de músculo estriado esquelético en corte longitudinal con respecto a la célula muscular y estas rayitas que ves atravesando a la célula muscular de lado a lado y que aquí en la fotomicrografía se ven mejor definidas son las estrías las bandas I claras y las bandas A más oscuras las dos juntas están haciendo el fenómeno óptico de estriación músculo estriado esquelético en corte longitudinal en esta laminilla estamos observando un tejido donde hay una luz vacía y tejido conjuntivo en la parte inferior entonces seguramente esto es un tejido epitelial es un epitelio y este epitelio tiene varias capas y tiene estas fibras superficiales estas fibras superficiales nos dan la idea de que podría ser queratina haciendo un epitelio plano estratificado queratinizado entonces vamos a buscar un ejemplo de este tipo de tejido yo creo que nos podría servir esta laminilla y vamos a acercarnos por acá ahora hay varios órganos que tienen un epitelio plano estratificado queratinizado como el que se ve ahora sí del lado derecho quizá las dos características más relevantes para irte al órgano que te voy a mostrar son estas estructuras que se ven de un color más oscuro que corresponden a estas zonas cafezosas o como con granulaciones marrones que son melanosomas en células epiteliales del estrato basal o del estrato espinoso de este corte de piel y la otra característica en la cual te pudiste apoyar para llegar a concluir que este es un corte de piel son estas células que tienen una tensión muy clarita y que se encuentran justo en el estrato basal como esta o como esta de aquí abajo esta esta y estas que se observan aquí súper claritas de citoplasma son los melanocitos son las células productoras del pigmento que van a pasar sus melanosomas sus granulaciones de melanina hacia las células del estrato basal y del estrato espinoso entonces este es un corte de piel un corte de piel el epitelio completo correspondería a la epidermis y el tejido conjuntivo que se encuentra debajo corresponde a la dermis principalmente dermis papilar que sería esta sección que se encuentra aquí en los textos de histología te vas a encontrar que hay dos clasificaciones generales para la piel uno que dice piel delgada y otro que es piel gruesa en este caso la capa de queratina es mucho más delgada que la altura de los estratos celulares de la epidermis y por lo tanto el corte se va a clasificar en esta sección como un corte de piel delgada y en la primera fila este también está muy sencillo vamos a buscar esto lo vamos a encontrar acá donde podríamos ver una buena preparación algo que nos gustara quizá en esta vamos a cualquier parte vamos a quitar esto aquí en realidad no importa tanto el órgano porque con este cuadrito de la adivinaquía no podemos llegar a identificar órgano pero sí podemos llegar a identificar tejido vamos a poner un lugar donde encontremos grupos isógenos bien formados y quizá esta sea una buena sección algo así este corte seguramente ya lo identificaste porque tiene la presencia de lagunas las lagunas a veces parecen muy pegadas muy contiguas unas a otras como este par que se encuentran aquí y van a formar lo que se llama grupos isógenos las lagunas formando grupos isógenos son características del tejido cartilaginoso en este caso es cartílago yalino porque en la matriz interterritorial en este espacio que se ve por aquí se ve una matriz translúcida no fibrosa y sin ningún otro componente intermedio solamente se ve translúcido característica típica del cartílago yalino además en la fotomicrografía del adivina quién vemos que alrededor del grupo isógeno alrededor de las lagunas se nota una coloración más oscura esto estaría marcando el sitio de la matriz territorial y esta parte más clarita la matriz interterritorial ambos casos ambos ejemplos son cartílago yalino primera fila lista como vas hasta ahora vamos a subir vamos a pasar a la fila número 2 debajo para arriba nos enfocamos acá vamos a cambiar de tema estas zonas blancas muy grandes no son células tampoco son glándulas estas las vas a encontrar en el tema este que está aquí y el corte que vamos a explorar vamos a intentar este el primero que sale nos vamos a acercar a este órgano y yo creo que vamos a explorar un sitio quizá este aquí 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 tenemos el mismo tipo de tejido incluso con esta zona roja que está marcando un espacio súper pixeleado de vascularización lo podemos hacer equivalente con esta pequeña arteria que se encuentra aquí del lado derecho y nos están indicando los espacios blancos grandes irregulares rodeados por un epitelio muy delgado espacios aéreos de alveolos respiratorios estos y estos que tienes del lado izquierdo en el adivinaquian son alveolos respiratorios y obviamente hacen que el corte sea un corte de pulmón lo delgado de las paredes hace que descartemos la presencia de glándulas o que estos espacios grandes sean espacios glándulares recuerda que las células glándulares suelen ser cúbicas pero preferentemente de forma cilíndrica y esto aunque se vea muy pixeleado no va a corresponder a esa morfología de células epiteliales además estas paredes tan delgadas solamente las vamos a encontrar en un pulmón primero hay que moverle aquí esto nos va a llevar quizá dentro del mismo tema aquí aquí vemos un epitelio que está junto a una luz y debajo de él vamos a tener tejido conjuntivo entonces este tipo de epitelio creo que lo vamos a encontrar en el mismo tema pero en esta otra región vamos a ver si nos encontramos unas células epiteliales bonitas estas seguramente las vamos a ver por este lado ahora en lo que se termina de renderizar la imagen no está tan bien enfocada vamos a movernos a otro sitio quizás aquí esperamos que se termine de renderizar y estamos viendo el mismo tipo de epitelio vemos una luz vemos células cilíndricas células más altas que anchas aquí también vemos células cilíndricas y vemos estos espacios como si fueran zonas globosas de una coloración más clara que corresponderían a estas que son células calisiformes los núcleos a distintas alturas en células cilíndricas harían un epitelio cilíndrico pseudo estratificado vemos la presencia de cilios aquí también alcanzamos a notar la presencia de cilios y posiblemente también estemos observando microvellosidades que son típicas de este epitelio en este órgano entonces podría ser un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con microvellosidades y células calisiformes a este tipo de epitelio lo vamos a conocer en este caso como epitelio respiratorio y el corte que estamos observando es un corte de cavidad nasal aunque solamente observando este campo es difícil llegar al órgano porque epitelio respiratorio también lo vamos a encontrar en fracciones de la laringe y en algunas partes de la tráquea se va a observar muy parecido a lo que estás observando en esta fotomicrografía entonces únicamente epitelio respiratorio epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con microvellosidades y células calisiformes un poco tricky vamos al siguiente esta no está tan difícil pero a veces no le damos tanto énfasis te la dejo para que intentes adivinar o sea no adivinar adivinar pero sí que tengas una una idea de que la menilla es esta la vamos a buscar quizá aquí vamos a cerrar esto si has estudiado anatomía probablemente ya le viste forma de un corte de ojo al corte pero la sección que representa el corte de tejido va a estar en esta parte del ojo vamos a ver que se termina de renderizar y lo que estamos observando aquí del lado derecho corresponde a la fotomicrografía de la adivina que es un corte de retina esto es la retina es muy característico por las capas y el grosor de las capas que presentan por estas células pigmentadas en la parte inferior que estarían marcando la coroides y el epitelio pigmentado de la coroides que se ve en este lado también esta zona rosita corresponde a esta que serían los cuerpos de los conos y bastones los cuerpos celulares de los conos y bastones esta capa de núcleos sería la capa nuclear externa esta capa rosa clarita corresponde a una capa llamada plexiforme o capa sináptica externa que sería esta misma que se encuentra de este lado la capa nuclear interna que sería esta capa que aquí no se alcanzan a notar muy bien los núcleos pero se ve la zona moradita haciendo justamente la apariencia de una capa esta zona rosita intermedia más interna sería justamente la capa plexiforme o sináptica interna esta línea de núcleos que se ven por acá serían las células ganglionares la capa de células ganglionares y esta zona rosa más interna que sería esta zona también serían las fibras del nervio óptico esas son todas las capas típicas de un corte de retina entonces órgano ojo estructura retina en este caso casi todos mis alumnos lo podían identificar sin mucha dificultad el tema es este tejido nervioso y del tejido nervioso creo que aquí en Histology Guide no hay una técnica de metoxilina eosina donde se demuestra esta estructura te la voy a mostrar con otra atención y este órgano lo vas a ver aquí del lado derecho voy a quitar esto lo vas a ver aquí del lado derecho algo muy parecido a este campo que tengo por acá este es un corte de cerebelo estamos viendo las lobulaciones cerebelares la zona morada que se ve del lado izquierdo corresponde a esta parte azulosa más intensa que sería la capa granular interna esta zona rosita más clarita que da hacia la parte externa corresponde a esta zona azul que sería la capa molecular externa este rosa más intenso interno que correspondería a este azul pálido muy clarito que se ve aquí igual en la parte interna sería la médula de materia blanca y no se alcanza a notar en el adivina quién pero aquí si podemos acercarnos para ver las células características también del cerebelo que se encuentran entre la capa granular y la capa molecular que serían las células de Purkinje estas serían las células que a mí me hubiera gustado ver enfocadas en la laminilla del adivina quién pero incluso abajo aumento podemos identificar fácilmente el órgano y la estructura vamos al siguiente el siguiente es esto esto a veces me decían que parecía una glándula pero en realidad no es una glándula en sí o por lo menos no es una glándula exocrina este lo vamos a encontrar a ver nos vamos a mover al gastrointestinal y lo vamos a buscar por acá en el fondo ¿por qué no lo vamos a encontrar aquí? porque está en otro capítulo claro entonces sería este campo así de lejos nos aparece mucho vamos a buscar una vena central parecida una vena central parecida no veo una que se parezca mucho pero me voy a acercar a esta que está aquí el campo que se ve en el adivina quién es un campo como este este es un corte de hígado y lo que se está enfocando en el adivina quién es una vena central de la parte central de un lóbulo hepático todas estas células que están aquí grandes gorditas sin una geometría consistente son hepatocitos formando estas sucesiones alineadas de células llamadas cordones hepáticos estos son cordones hepáticos de hepatocitos en el centro de un lóbulo lóbulo hepático de un corte de hígado aquí si nos acercamos mucho podríamos ver incluso los espacios más claros aquí también se alcanzaban a notar un poco de los capilares sinusoides que pasan justamente entre los hepatocitos pero bueno lo podemos dejar así un corte de hígado ahora vamos con esta esta estructura que está que está aquí de manera ondulada y de una coloración muy intensa muy oscura vasófila la vamos a buscar en el capítulo 9 y del capítulo 9 no sé si tengamos alguna coloración que se parezca creo que no tenemos esa coloración pero lo podemos encontrar quizás 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 vamos a ver si aquí no esta no nos gusta la podemos buscar aquí vamos a cerrar esto y nos vamos a acercar para encontrar un campo equivalente teñido con hematoxilina eosina donde esta fibra elástica que se veía aquí marcada con Berhoff-Bangison probablemente Berhoff-Bangison está aquí de un color rojizo un poquito más brillante teñido con hematoxilina eosina más bien teñido con la eosina de la técnica de tensión estándar de rutina esta estructura que se ve la que corresponde a este corte podría ser descrita únicamente como fibra elástica que sería parte de la lámina elástica interna de una arteria muscular si quisieras identificar el órgano este correspondería a una arteria muscular esta parte que se encuentra aquí sería la túnica media donde se encuentran las células de músculo liso haciendo justamente esta capa túnica media muscular y estaría también esta lámina elástica interna de la túnica íntima muy bien definida continua sin ramificaciones del mismo grosor en la fibra elástica esto termina la segunda ronda como vas como te sientes ahora vamos un poquito con las más complicadas primero esta esta estructura nos está mostrando también una luz entonces probablemente sea parte de un tejido epitelial del lado izquierdo se ve un poco de tejido de relleno podría ser tejido conjuntivo y este órgano este órgano en particular lo vamos a ver quizás 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 por aquí ahora vamos a buscar estas estructuras alargadas haciendo estos giros que se llaman pellucidades intestinales y que son típicas del intestino delgado aunque estén en otra posición aunque estén en otra posición vamos a buscar y se van a encontrar estas zonas que vienen que bajan que están cubiertas por un epitelio cilíndrico simple si nos metemos más cerquita con microvellosidades y células caliciformes que serían estos huequitos blancos que se alcanzan a notar en el adivina quien harían el diagnóstico de vellosidades intestinales estas partes de aquí abajo que parecen glándulas son estas porciones que se encuentran aquí en la laminilla en la laminilla virtual que serían las criptas del Ibercum justamente forman glándulas criptas del Ibercum la suma de un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes formando vellosidades intestinales y criptas del Ibercum nos haría la identificación de un corte de intestino delegado que es lo que se alcanza ver del lado izquierdo si nos ponemos un poquito más piquis la fotomicrografía de la adivina quien corresponde probablemente a un corte de Ileon porque la longitud de las vellosidades intestinales no es tan larga y tan prolongada como la que podríamos esperar en alguna de las otras dos regiones iniciales el yeyuno o el duodeno aunque para identificar correctamente una fotomicrografía como Ileon esperaríamos ver por lo menos en alguna parte esta estructura que se está renderizando justo ahora que es un nódulo linfático en la capa mucosa y que se llama parche de Peyer que no se alcanza a notar bien en la fotomicrografía así es que la podemos dejar como intestino delgado o si conoces un poquito más sobre la morfología de las vellosidades intestinales quizás si te podrías justificar para identificarlo como Ileon yo con intestino delgado sería más que feliz este este no va a ser un corte histológico esto va a ser más sencillo esto lo vamos a buscar quizá aquí en cualquiera de las dos laminillas y nos podemos acercar de hecho casi en cualquier parte vamos a encontrar estas dos células que corresponden a los leucocitos más abundantes que tenemos en nuestra sangre periférica y que corresponden también a estos dos estos son dos neutrófilos igual que estos dos que se encuentran del lado izquierdo en el adivina quién rodeados por eritrocitos no es un corte histológico es un frotis de sangre y pues esos son neutrófilos células polimorfonucleares núcleos en distintas posiciones distintas morfologías un citoplasma tendiente hacia el color rosado no azuloso y sin granulaciones demasiado grandes y conspicuas entonces neutrófilos células con actividad principalmente antibacteriana este este podría ser un poquito engañoso es obviamente otro corte con tejido epitelial debajo tenemos la luz arriba vemos un tejido conjuntivo aquí está muy intenso del color tal vez tenga algo de músculo que esté compartiendo con el tejido conjuntivo el tipo de epitelio lo alcanzamos a ver es un epitelio estratificado y la forma de las células superficiales quizá no sea tan consistente entonces a este lo vamos a buscar en este tema y de este tema vamos a buscar esta laminilla está laminilla y la tenemos aquí abajo un campo parecido a este lo vamos a localizar quizás en alguno de estos dos giros cuál podría ser más parecido quizá esta parte de aquí algo parecido acá entonces un epitelio estratificado con la morfología de las células superficiales irregular a veces más ancha que alta a veces muy cúbicas a veces que parece que tienen células binucleadas y a veces que parece que tienen células más anchas que altas o sea que tienen células aplanadas como esta o como esta de aquí arriba hacen el diagnóstico de un epitelio transicional de un epitelio de transición y tanto el órgano que vemos del lado derecho como el que está observándose en el en el advin a quién van a corresponder a cortes de ureter es epitelio transicional si nos quedamos solamente con el tejido básico pero si le queremos poner nombre al órgano esto va a ser un corte de ureter las características de la forma en la que está plegado y organizado el epitelio transicional y la presencia de esta coloración rosada intensa en la parte inferior del epitelio lo hacen más consistente con un ureter que con una vejiga esto que se ve aquí de un color rojizo intenso y también el que se ve aquí es tejido conjuntivo denso tejido conjuntivo denso sería de una capa submucosa ahora este este quizás sea un poquito más tricky vámonos por acá vámonos por acá ya sabes cuál es a este lo vamos a buscar en el sistema linfático y posiblemente nos dé una mejor imagen esta de aquí abajo del lado derecho ok es un órgano linfático estamos viendo unas zonas moradas muy gruesas muy grandes no alcanzamos a ver el contorno de ninguna célula como si lo veíamos en el corte de ureter entonces es una fotomicrografía a bajo aumento pero si te fijas resaltan zonas más claras y zonas más oscuras y en las zonas más claras por lo menos en esta y en esta de aquí arriba se alcanza a notar unas estructuras redondeadas esas estructuras redondeadas las vamos a poder ver por ejemplo aquí con un corte parecido a esto dando tiempo que se renderiza vamos a tener que este órgano corresponde al de adivina quién y es un corte de timo son lóbulos del timo o lobulillos tímicos y estas zonas y estas partes redondeadas son las que nos dan el diagnóstico de identificación pues corresponden voy a venir por acá vamos a dar tiempo que se renderice a esta y a estas estructuras que se encuentran más abajo esta es la más grande y las vamos a nombrar cuerpos de Hassel los cuerpos de Hassel se encuentran en esta zona interna en la médula de los lobulillos tímicos entonces toda esta parte clarita es la que se observa completamente ocupando el campo de la fotomicrografía de la lamanilla virtual y correspondería a cuerpos de Hassel con médula la médula de un lóbulo o un lobulillo tímico y a estas partes más oscuras corresponderían a estas otras secciones que son la corteza la corteza de cada uno de los lobulillos donde vemos una gran cantidad de linfocitos cuando no te quieras equivocar en la identificación de un órgano linfático siempre busca en las partes medulares la presencia o ausencia de los cuerpos de Hassel los cuerpos de Hassel así redondeados y rojizos nos van a dar aquí parece que están con la misma resolución ahora que se renderice vamos a ver que aquí donde está el cuerpo de Hassel aparte de estar redondeado te digo que va a tener esta coloración rojizada por una ligera queratinización una unita ligera queratinización un corte de timo esta no es tan común esta quizás sea de las top 5 más complicadas de la adivina quién esta probablemente la vamos a ver en las dominillas quizás no sé si venga acá en tejido conjuntivo vamos a ver un tejido conjuntivo tejido conjuntivo no la encuentro probablemente venga aquí aquí está esta estructura es la misma que vamos a ver tanto en este lado prenderízate por favor aquí está más o menos en forma de cono con una parte central muy celular la coloración no es la misma en esta coloración del adivina quién se ve un color rojizo probablemente esta es una técnica tricrómica aquí en esto lo llega no tengo una técnica tricrómica para esta estructura pero mira también puede corresponder hacia esta otra estructura más delgada hacia la parte distal un poquito más ancha mucho más ancha hacia la parte proximal y estos son dientes en formación esta porción central que corresponde a toda esta área difusa que se observa en el adivina quién es la cavidad pulpar la pulpa del diente un diente que apenas se está formando y sobre este borde donde se encuentran más elementos celulares justo sobre este límite se va a encontrar y a depositarse la dentina la dentina que le va a dar fuerza a la estructura dental este es un corte de un diente y este es un diente en formación un diente de información porque se trata de un corte de un organismo embrionario apenas pero el órgano es diente y para terminar con la tercera fila estas no están tan difíciles pero tampoco están tan fáciles porque pueden confundirse con otro tejido básico nos vamos a venir por acá es una estructura del tejido conectivo y dentro del tejido conectivo creo que ya me la pasé está por aquí arriba un ejemplo podría ser este tú quítate y si me acerco vamos a ver nada más que están acomodados de una forma diferente pero están estas mismas fibras son unas fibras rosadas acidófilas muy constantes sin espacios entre ellas sin estrías sin vascularización intermedia que corresponden a fibras de colágeno estas son fibras de colágeno como estas que se observan del lado derecho nada más que del lado derecho en la laminilla virtual se ven de una coloración más intensa y este órgano formado por una gran cantidad de fibras de colágeno muy poco vascularizado largas y muy anchas están haciendo tejido conjuntivo denso regular ambos casos son tejido conjuntivo denso regular y si quieres ponerle nombre a una estructura y no solamente el tipo de tejido el tejido conjuntivo denso regular como el ejemplo del lado derecho corresponde casi siempre en los libros de histología a cortes de tendones tendones o ligamentos ahí se encuentra este tipo de tejido pero casi siempre se demuestran en cortes de tendones lo que sí te puedo decir es que músculo liso esto no es que es el tejido con el que se podría haber confundido entonces ¿cómo vas? esta es una pausa llevamos tres hileras ¿has identificado la mayoría? voy demasiado rápido hay características que te hacen falta para para ayudarte identificarlos me les puedes ir comentando y vamos a terminar ahora ya por fin con la línea final la línea final va a comenzar con este órgano esta fotomicrografía está muy pixeleada pero la vamos a buscar este aparato ya lo hemos visto varias veces podría ser este y el corte especial donde vamos a ver esta estructura podría ser ¿cuál escogeremos? vamos a escoger esta vamos a quitar esto ok una capa de células superficiales te juro que yo las veo cilíndricas aunque obviamente no se alcanzan a distinguir aquí en el adivina quién y para mí esto podría estar representándose en esta región vamos a esperar que se renderice un poco tenemos aquí una forma como de glándulas que se extienden hacia la porción inferior y de estas glándulas estamos tomando una pista que es este color rojizo intenso y de la parte superficial estamos tomando como pista esta coloración muy clara que parece que estuvieran secretando contenidos mucosos y lo observamos aquí en un campo como este quizá esto sea muy parecido vemos células superficiales con vacuolas de secreción mucosa que corresponden a esta zona que se encuentra aquí arriba esta zona vemos que se forman pliegues formando glándulas formando pliegues estos esto es otro pliegue y en la parte inferior de los pliegues aparecen estas células de una coloración rojiza más intensa que estas células de coloración rojiza más intensa ahora si me puedo acercar aquí en la manilla virtual serían estas células rosadas fuerte o de un rojo ya más más declarado que serían las que vemos aquí estas son células parietales células parietales y este es otro grupo de células parietales si me alejo un poco un órgano que tiene células mucosas en la parte superficial formando un epitelio cilíndrico simple y a partir del cual se ven células parietales en la porción inferior de este color rojizo intenso pero tan grandes y tan cospicuas que se pueden distinguir incluso desde un aumento muy bajo hacen la identificación o la descripción para identificación de un corte de fondo de estómago en particular por tener células parietales abajo y células de secreción mucosa superficiales como estas que están por acá fondo de estómago ahora esto esto si parecen glándulas estas glándulas tienen una coloración muy clara una coloración blancuzca ya aprendí que aquí las glándulas están en un tema aparte son glándulas epiteliales entonces son glándulas posiblemente de secreción exócrina o de liberación exócrina y a estas las podrías ver en esta laminilla en esta laminilla del lado derecho si nos acercamos mucho casi en cualquier área vamos a tener un campo muy parecido al que estás observando en el adivina quién entonces dejando que se renderice mira aquí vamos a darle tiempo una vez que está renderizada la imagen podemos notar que son glándulas formando estas estructuras donde la célula epitelial ocupa la mayor parte del conducto de la glándula o sea de la estructura glandular entonces serían glándulas asinares igual que en el caso del adivina quién tenemos en este caso núcleos muy pequeños comprimidos núcleos muy pequeños deprimidos hacia la base de la célula como estos que parecen núcleos casi aplanados no son núcleos aplanados son núcleos deprimidos o este que está aquí un poquito más gordito pero se ve que no está completamente redondo sino que está ovalado en en horizontal entonces en la coloración del citoplasma está rellena de esta tonalidad blancuzca que estaría demostrando con hematoxilina eosina probablemente la secreción de substancias mucosas entonces una glándula donde encontremos asinos mucosos grandes muy contiguos unos al lado del otro son característicos de una glándula salival sublingual así los mucosos como estos de la adivina quién los vas a encontrar siempre en glándulas salivales sublinguales como es en esta porción que te enseño en la laminilla del histology guide si me alejo vemos que hay glándulas mucosas por todos lados pasemos a la siguiente la siguiente está muy desenfocada pero no es tan difícil de identificar tenemos dos zonas claras probablemente zonas glandulares y tenemos una porción redondeada con células vasófilas y con un centro más eosinófilo entonces vamos a buscar este corte probablemente aquí y un ejemplo donde lo podremos encontrar esto lo podremos encontrar yo creo que acá nos vamos a ir hacia acá cuando nos estamos acercando empezamos a notar estas zonas claras que corresponden a estas dos que serían glándulas mira se parece mucho a este campo ubícate microscopio virtual y lo que te renderizas deja de moverte sería algo parecido a esto así igual con la misma resolución esta zona blancuzca y esta zona blancuzca corresponden con estas dos que son glándulas sebáceas y que ahorita se van a renderizar ya que se acabó de renderizar vamos a observar que son células con contenido lipídico adentro de estas células epiteliales son glándulas exocrinas entonces las células son células epiteliales de nuevo vamos a esperar que se renderice un poco le voy a dar todo el aumento de una vez vemos que los productos de secreción se encuentran aparentemente en forma de gotas como si fueran vacuolas no son vacuolas seguramente son únicamente gotas a ver si se renderiza el lado izquierdo de la imagen entonces vamos a ver que no se ve un conducto de secreción pero tenemos dos estructuras glandulares células de diferentes tamaños con estas gotas claras en este caso no son secreciones mucosas sino que son gotas de contenidos lipídicos en este caso de sebo esta grandota aquí y esta también son glándulas sebáceas que son lo más grande que se alcanza a ver aquí las glándulas sebáceas las vamos a encontrar únicamente en los cortes de piel entonces el órgano es piel y la parte de la piel donde se encuentran las glándulas sebáceas va a ser la dermis la dermis reticular entonces glándulas sebáceas de dermis reticular en un corte de piel esto que se ve aquí es un poco de músculo liso los músculos lisos erectores de cabello de los folículos pilosos que se encuentran junto a las glándulas sebáceas como es el caso de este conductito que veíamos por aquí abajo en este caso esto redondeado es un folículo piloso si me alejo un poco para que nos quede un campo parecido al del adivina quien sería algo parecido a esto y este conductito que se ve aquí del lado derecho podría corresponder al conducto de secreción de una glándula sudorípara apocrina como esta que se encuentra aquí en la parte superior un conducto de secreción de una glándula sudorípara apocrina entonces glándulas sebáceas o folículo piloso de un corte de dermis reticular en un corte de piel fácil pero no tan fácil esta si es muy fácil si ya estudiamos tantas veces el aparato digestivo vamos a regresar a él parecen glándulas son unas glándulas pero tienen un nombre especial que se llaman criptas de Leverkund en este caso es difícil atinarle al órgano únicamente observando criptas de Leverkund pero campos como este los vas a encontrar casi siempre demostrados en cortes de este órgano en cortes de intestino grueso al intestino grueso en los libros de histología recuerda que lo vas a leer como cortes de colon entonces me voy a acercar acá que es una zona donde ya se deslumbran estas estructuras redondeadas que son las que se observan aquí del lado izquierdo que son criptas de Leverkund en corte transversal me voy a esperar a que se renderice este campo para no estarle moviendo entonces parece que son muchas glándulas vemos estos espacios blancos que nos ayudan a distinguir que justamente son criptas de Leverkund y que corresponden a las vacuolas de secreción a las vacuolas de secreción mucosa de las células calisiformes muchas glándulas en corte transversal donde se ve la luz hacia el centro y que están rodeadas por un epitelio cilíndrico simple con enterocitos y células calisiformes muy abundantes corresponden a criptas de Leverkund de la capa mucosa en un corte de colon entonces yo creo que si podrías directamente identificar esto como capa mucosa del colon y además a las criptas de Leverkund como están rodeadas de estas muy grandes vacuolas de células calisiformes a veces mucha gente las describe como con forma de pétalos de florecita donde la luz es la parte central de la flor y los pétalos son las células calisiformes que se encuentran aquí a un lado entonces si ves algo que parecen pétalos de florecitas criptas de Leverkund en corte transversal si quisiéramos encontrar una cripta de Leverkund en posición longitudinal en un corte longitudinal la variamos algo parecido a esta región donde ahora se va a renderizar esta región donde ahora se va a renderizar una forma tubular simple esta es una cripta de Leverkund en corte longitudinal y estas son criptas de Leverkund en corte transversal cuando la navaja del micrótomo pasa a esta altura y vemos la forma redondeada del tubo de la glándula nos faltan dos entonces esta esta va a hacer batallar a mucha gente voy a ir despacito ¿sabes qué es esto? este no está en aparato digestivo este órgano lo vas a encontrar en los órganos de los sentidos y de los órganos de los sentidos en cortes de oído interno esta estructura así como la estás observando aquí posiblemente la vamos a ver en esta estructura que se llama laberinto membranoso y pertenece a un corte del oído vamos a quitar esto en un corte de laberinto membranoso del oído ahora que se renderice ya no se van a ver tan parecidos tenemos estas estructuras donde se encuentran las células sensoriales que se encargan de mantener nuestro sentido del equilibrio ¿sí? estos son cortes de espacios del laberinto membranoso en cortes de oído interno probablemente esta es la más complicada junto con la del diente esta sea la imagen más complicada de la adivina quién y ahora vamos a pasar a la última este corte no es tan complicado formas redondeadas con un contenido rosado que ocupa todo el espacio que no deja una luz y donde se ven unas burbujitas periféricas justamente dentro de este contenido rosado esto va a corresponder a una glándula pero ahora es una glándula del aparato endocrino y la vamos a encontrar yo creo que aquí vamos a quitar esta cosa y nos podemos ir no sé a la parte de abajo o a la de arriba vamos a intentarlo primero en la porción inferior yo creo que aquí sí se va a aparecer incluso se va a aparecer la tinción hoy se está tardando más en renderizar pero bueno vamos a ver por aquí quizá a qué altura qué altura ya está renderizada a esta altura está renderizada son estas estructuras rosadas muy grandes medio redondeadas aunque no son completamente circulares y se llaman folículos tiroideos los folículos tiroideos están rellenos por un fluido que toma una coloración rosada clara cuando se tiñen con hematoxilina y osina entonces esta zona rosada se describe como coloide y está compuesto principalmente por tiroglobulina que es el precursor de la tiroxina y la trillodotironina hormonas típicas de la tiroides y también hacemos la identificación de este corte del adivina quién como un folículo tiroideo porque se observan estas borbujitas blancuzcas que están en la parte lateral del coloide de cada uno de los folículos eso también es muy revelador sobre de qué órgano estamos observando las células que están aquí en la base son las células foliculares productoras tanto de la tiroglobulina como de la tiroxina y la trillodotironina que son las hormonas tiroideas aquí se ven un epitelio cúbico muy bajo que podría corresponder a estas células que están de este lado la estructura de la tiroides con estos folículos tiroideos con un contenido rosado muy pálido y con estas burbujas laterales blancuzcas es muy fácil de identificar una vez que conoces este órgano pues nada en el cuerpo se parece a él y con esto completamos los 24 tejidos del adivina quién de la histología aquí dice que nos lo compartió el iHeartHisto punto com espero que ellos hayan hecho el adivina quién y no se lo hayan pirateado a nadie más pero bueno esa sería la fuente donde sacamos el contenido y ahora sí dime qué te pareció esta actividad alcanzas a identificar todos los tejidos me pasé algunas de las características me fue muy rápido fui obvio en algunas me faltaron explicar cosas en algunos otros quizá me tarde demasiado porque luego me emociono cuando estoy hablando de tejidos y hace mucho tiempo no lo hago para platicárselos a alguien más te gustan este tipo de actividades tienes alguna idea de alguna otra con la que podamos con la que podamos hacer algún contenido en el canal y que no sea necesariamente una descripción formal de tejidos todo eso me lo puedes compartir ya sabías de tejidos apenas te los estás aprendiendo te faltan algunos por estudiar quizá te van a servir como adelanto cuando estés viendo alguno de los temas de tu clase de histología y digas eso viene ya en el adivina quién o son tejidos que no alcanzaste a revisar en tu curso normal porque no venían en el temario porque no alcanzaron ahora con con las clases con las clases normales o las clases virtuales ahora estamos grabando en el 2021 por si alguien ve esto en algún otro momento de la vida entonces todavía estábamos en las universidades con sistemas a distancia o como sistemas híbridos y no sé no sé cuándo lo vas a ver tú ¿cómo lo ves? ¿cómo te sentiste? cualquier comentario ya sabes déjalo aquí en el vídeo y con cualquier sugerencia que le puedas agregar yo te lo agradezco mucho y eso sería todo por hoy si estás estudiando histología recuerda hacerlo de varias fuentes no únicamente de una no únicamente de este canal o de cualquiera de los otros canales que te hayan recomendado tus profesores estudia mucho fíjate cómo la identificación se basa principalmente en la morfología confía siempre en lo que observas en el microscopio ya sea en el real o en el microscopio virtual y nos vemos luego